Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en nuestra sección Entrevista al experto y especialista. Hoy nos acompaña para este tema de cómo mejorar la experiencia del cliente un amigo de este programa, Kevin Sapien, quien es maestro en mercadotecnia y además experto en marketing digital. También participa en las diferentes facultades como catedrático en esta área del marketing digital. ¿Cómo estás, Kevin? Gracias a Dios. Muy bien, muy agradecido de estar nuevamente de invitado aquí en su programa. No, a nosotros muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos muy felices. El público ha pedido estos programas justamente. Les encanta que les mandemos información, que puedan aterrizar de manera muy práctica, pero sobre todo que sea lo que están utilizando ahorita. Y hablábamos en el bloque anterior acerca de esta necesidad de la transformación digital en las organizaciones, incluso en nuestras propias familias. Cómo de pronto fuimos impulsados forzosamente por este tema de COVID a empezar a dejar toda esta parte de la presencialidad y a movernos y a subirnos al tren de lo digital. Entonces, algo muy básico que muchos de nosotros cambiamos fue nuestra manera de comprar. Ya algunos también, tal vez, hacían compras online, pero a partir de estos meses yo creo que el 90% de la población está haciendo compras online. O sea, no podías salir al súper, tenías que tener tus alimentos, no puedes llevar a los niños a comprar ropa, tienes que comprar ropa, ¿cómo le haces? Entonces, todos nos tuvimos que meter de pronto al tren de lo digital sin experiencias, sin conocimientos. Algunos tuvimos oportunidad de como capacitarnos un poquito dependiendo de lo que hacíamos, ¿no? Pero centrados ya en este concepto de yo soy una organización y quiero saber de qué se trata esto, de qué va esto de la experiencia del cliente. ¿Qué nos podrías decir, qué le puedes compartir a nuestra audiencia? ¿Qué es esto de la experiencia del cliente? Muy bien. Es este proceso en el cual el cliente pasa por la venta desde que te conoce hasta que se concreta la venta y todo ese proceso tiene una experiencia. A veces es satisfactoria, a veces es negativa, a veces por lo mismo que no se tiene una buena experiencia, la compra no se da. Entonces, todo este proceso, el cliente va teniendo esa experiencia que va a ayudarle a hacer la toma de decisión o incluso si toma la decisión, si una vez que se efectúa la venta, recomienda o vuelve a comprar, todo depende de esa experiencia que haya tenido ese cliente con el producto o con el servicio. Es decir, que la experiencia del cliente, estamos hablando que no es un evento aislado en la organización, sino que forma parte o puede llegar a coincidir o afectar eventos como la fidelización, eventos como la satisfacción del cliente y obviamente el crecimiento de mi organización. Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes de qué implicaciones tiene esto y que no es exclusivamente para productos, sino que también aplica para servicios. Muchas veces pensamos que, bueno, como yo tengo que ir a comprar un ticket para viajar o tengo que ir a comprar un servicio de internet, pues eso no aplica para este concepto, sino que todo puede formar parte de identificar cuáles son estos pasos, cuáles son estos elementos, desde, como dices tú, desde que te pones en contacto con alguien que te puede proveer esa necesidad. ¿Cómo podríamos, yo sé que hay dos tipos de clientes, los online y los offline, ¿cómo podríamos diferenciarlos o establecer las características de cada uno de estos clientes? Actualmente, y como bien lo decías, con la pandemia ha cambiado mucho la dinámica de las compras. Creo yo que ha acelerado mucho esta ola que ya se venía dando y lo único que pasó es que se le metió el pie al acelerador y se aceleró esta tendencia que ya se veía, pero no hay mucha diferencia, es decir, la gran mayoría de las personas ya está acostumbrado a comprar online y entonces, en algunos casos, en casos recientes, prefiere comprar online que offline, ¿no? Entonces, simplemente el diferenciarlo es por saber por qué medio. En algunos casos hay un comportamiento que se le denomina ropo, que es research offline, research online. Entonces, el usuario a veces quiere conocer el producto, lo va, lo analiza en distintas tiendas de manera física, se lo prueba, lo mira, lo analiza de manera offline y termina haciendo la compra de forma online. Y esto se puede dar incluso a veces hasta al revés, ¿no? Hace un análisis totalmente digital, hace, mira todas las reseñas, mira todos los comentarios, todo esto antes de efectuar la compra para que una vez que el usuario mira todas estas reseñas, mira los comentarios, busca videos en YouTube de gente utilizando el producto o el servicio y una vez que hace toda esta investigación, efectúa la compra y a veces esa compra es offline. Entonces, ahorita hay una línea muy delgada entre lo offline y lo online. Entonces, tenemos que saber, por decirlo de alguna manera, cuáles son estos pasos o etapas por las que atraviesa esta experiencia del cliente porque prácticamente lo que nos estás comentando, Kevin, es que hoy por hoy no hay diferencia en cómo llegó tu cliente a ti si te buscó por el digital, por el medio digital o si vino físicamente a tu tienda. O sea, simplemente lo que hay que cuidar son estas etapas para hacer que la persona o las personas que están participando de este proceso de compra queden satisfechas y entonces encaje en el siguiente ciclo de fidelización, ¿no? Sí, la experiencia de compra, del comprador, del usuario, está en cada una de las etapas del embudo de ventas. Desde que te está conociendo, luego se convierte en un prospecto y una vez que se convierte en prospecto, pues se convierte en cliente y el embudo ahí no se queda. Es decir, ese cliente se puede convertir en un cliente recurrente o puede ser también un evangelista de tu marca que esté recomendando y normalmente cuando una persona llega a ese punto en el que se convierte en un evangelista de tu marca es porque tuvo una muy buena experiencia. Entonces, cuando uno tiene una muy buena experiencia, lo comienza a compartir de forma offline y de forma online. Entonces, toda esa publicidad orgánica se va generando en ambos medios, ¿no? Tanto de manera física, presencial, pero también en sus redes sociales empieza a poner reseñas, comentarios y todo de forma muy orgánica. Ok, entonces, yo como organización o como persona física que me dedico a este concepto de las ventas, me interesa no solamente hacer la transacción lineal, sino que también me interesa que esa persona se convierta en un evangelista, como le llamas tú, de mi marca y que en el largo plazo no solamente él me recompra, sino que me trae referidos y eso empodera este círculo para que mi negocio siga creciendo. Ok, qué interesante este concepto, muchas gracias por compartirlo. ¿Hay algunos elementos básicos que tengamos que tener en cuenta para motivar o para generar una buena experiencia con el cliente? Sí, yo estaba pensando como en tres tips básicos que se pueden tener tanto online como offline para tener una muy buena experiencia de compra y el primero de ellos es la empatía, el ponerse en lugar en los zapatos del cliente, esto ayuda mucho a entender sus necesidades, sus motivaciones, sus deseos para poder tener una muy buena experiencia. Por ejemplo, un ejemplo reciente, yo y mi esposa estábamos buscando una maceta para dentro de la casa. Mi esposa y yo no somos expertos en macetas ni en plantas ni queríamos tener una planta que fuera resistente y que fuera decorativa, fuimos a una tienda y parecía que no tenían ganas de vender, no había una empatía, se dieron cuenta que éramos novatos, que no sabíamos qué es lo que queríamos y en vez de recibir una asesoría nos dejaron y estuvimos viendo y por ende no nos convenció nada de lo que tenían porque no nos sentíamos seguros de hacer la compra. ¿Y cómo se sintieron? ¿Cómo fue su experiencia? Nuestra experiencia fue no queremos comprar nada aquí porque no tenemos la certeza de que estamos encontrando lo que estamos buscando, queremos una planta que resista el interior y que sea además atractiva, o sea, que sea estéticamente atractiva tanto la maceta como la planta. Entonces nos fuimos a otro negocio. En algún momento, déjame interrumpir, en algún momento pasó por su cabeza creo que mejor vamos a eliminar esta decisión, mejor ya no queremos planta ni maceta, mejor vamos a buscar otra opción. No, creo que fue ok, vamos a ir a otro lugar y vamos a ver si en ese lugar encontramos lo que estamos buscando. En ese otro lugar pasó todo lo contrario, ¿no? Una persona de hecho nos acercamos a una persona, le dijimos las características y entonces nos dijo permítanme tantito. Le habló a otra persona y esa otra persona nos empezó a asesorar, nos empezó a decir ok, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, cómo lo quieren y a pesar de que como no somos expertos, nos fue asesorando en todo el proceso, ok, qué tamaño, qué altura, qué estilo, dónde va a estar, le da luz, recibe aire, nos empezó a llevar de la mano, no nos trató como como ellos no saben nada, o sea, ¿para qué pierdo mi tiempo tratando de venderlos? Tratarlo de venderlos todo el tiempo asesorando, ¿no? Entonces tuvo empatía y por lo mismo de que nos atendió muy bien, pues llegamos a comprar, Compramos una una maceta y este una y una planta que estaba acorde a lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Estéticamente bonita y pues nos asesoró en que esa maceta iba a ser resistente y hasta nos dio, aquí va el siguiente tip, fue una milla extra, ¿no? Esta persona nos empezó a asesorar para que nuestra planta dura más, nos empezó a decir, pueden poner algunos desechos, esta planta solamente dos veces a la semana necesita agua, si le echan agua de más, pues se les va a ahogar y entonces estos tips hasta me imagino que les empezó a decir cómo reconocer el color, la textura de la planta porque siendo personas que no tenían esta experiencia previa, pues tenían que saber algo más, ¿no? Claro, todos esos tipos de tips, no, con tal de, porque bien pudiera, ¿sabes un libro? No, pues no darnos tips y tal vez se nos muere y tal vez regresar en poco tiempo, lo que él quiere es que nosotros tengamos una buena experiencia, que esa planta nos dure y al dar esa milla extra, pues nosotros quedar todavía más satisfechos, más de lo que ya estábamos, ¿no? Y el tercer tip son las emociones, cuando nosotros manejamos las emociones, podemos hacer que nuestra marca se conecte mejor con nuestro público objetivo, entonces, cuando nosotros entendemos bien qué emociones generamos, cuando tratamos de, de, de enfocarnos en ella, nosotros podemos hacer clic con, con ese usuario para que tenga una mejor experiencia, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente es Starbucks, Starbucks no es exitoso simplemente porque sean cafés caros, sino por toda esa experiencia que, que envuelve a la marca, conocen muy bien las, las emociones que, que se perciben al estar en, en, en un negocio de, de este, el estar reunidos, el, el poder platicar, el, el poder tener una experiencia de elegir entre una serie de combinaciones para encontrar el, el, el producto, la personalización, esa personalización que yo quiero y además el toque de ponerle el nombre, ¿no? O sea, es tuyo. Son detalles que parecen que, que son muy mínimos, pero ya en, en todo ese conjunto se escucha también escuchar tu nombre y que venga tu bebida personalizada de tal manera que, que tú digas, oh, wow, esto es lo que yo escogí. Entonces, ese tipo de cosas. Claro, no, no, no es el producto típico de, que le venden a todo el mundo, es una, mi receta, ¿no? Sí, claro. Entonces, tal vez, Starbucks no sea el mejor producto, pero es un producto bueno, pero toda esa experiencia, todas esas emociones que se sienten al, al este, al consumir uno de esos productos hacen que el, el producto sea muy bueno y tenga muy buena experiencia, porque lo que te están vendiendo no es tanto el producto. No, te venden un ambiente agradable para que pases un rato con, con alguien o contigo mismo, ¿no? Porque ahora hay muchos como entrepreneurs o gente que por la misma pandemia lo toma de oficina y ahí está un rato atendiendo sus pendientes y le proporciona ese ambiente, ¿no? O sea, finalmente es un servicio lo que vende y no un producto. No un producto como tal. Entonces, estos tres tips pueden aplicar a cualquier negocio o a cualquier tipo de, de, de producto, no importa si es grande o si es chico, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, ahorita viendo esto, ¿no? vendes plantitas decorativas de esas chiquitas, de esas que, que, que van, pues, acorde para decorar escritorios o cosas así, pudieras, pues, tener empatía para que el, el cliente pueda escoger como el, el, el producto más indicado para él. Puedes ir la mía extra, no sé, poniéndole etiquetitas con frases motivacionales, con cosas que, que pudieran hacer que, eh, la experiencia sea todavía mucho mejor y, y esto también conecta con, con las emociones, ¿no? Si nosotros, eh, hacemos estos tips y los aplicamos a cualquier negocio, por más pequeño que sea, eh, hace que, que la experiencia sea de, de compra sea mucho mejor. Entonces, yéndonos a un terreno todavía más práctico como el que estás mencionando, eh, ¿qué tengo que hacer ahorita yo que, no sé, aquí tengo una pregunta, eh, nos comparten, eh, yo vendo, eh, elotes, ¿cómo puedo aplicar esta experiencia del cliente? Entonces, ¿qué me, qué tengo que hacer? Me tengo que sentar a identificar quiénes son mis clientes, o sea, ¿cuáles serían los pasos o las acciones que yo tengo que hacer para poder dar o poder producir esta experiencia con el cliente? Tomando en cuenta, por ejemplo, esta pregunta que nos hace uno de nuestros teleaudientes. Sí, por ejemplo, eh, con las emociones, ah, recuerdo esta serie de, muy exitosa de, de Netflix, eh, Club de Cuervos, donde una de sus protagonistas cada vez que se sentía estresada, cada vez que se sentía abrumada, se iba y se comía un elote, ¿no? Y eso puede pasar muchas veces, ¿no? Entonces, el, el entender que, eh, un elote puede causar esa sensación y, y tratar de, de mejorar la experiencia para que esa experiencia sea todavía lo, lo más placentera posible, podría ayudar a, a vender mucho. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener empatía, si entendemos que muchas veces, eh, el comer elote, pues, no es una comida que, que te va a llenar, sino es más bien un, un gusto que uno se da para, ¿como una terapia? Podríamos verlo así, ¿no? como, ah, tengo este momento como, como de relé, si me voy a comer algo que, que me, que me va a, a relajar, que me va a, a, a calmar, que este, antojo. Me voy a apapachar. Sí, es un, un, un apapacho, ¿no? Y si, además, vamos con una milla extra, si le damos una personalización, por ejemplo, eh, lo típico es que, que, que le tengamos, pues, limón, chile, crema, mayonesa, aquí que se utiliza mucho la, la mayonesa, pero si podemos ir con más ingredientes, por ejemplo, eh, sí, algunos toppings, que la, 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 la persona los pueda elegir, que le demos como su base, entonces, eh, puedas coger, por ejemplo, ponerle ajonjolí, ponerle chipotle, ponerle distintos tipos de salsa, tal vez, teniendo empatía, sabiendo que muchas personas les gusta el picante, pero no tan picante, entonces, teniendo grados de, eh, salsas que tienen distintos tipos de, de, de picante, tal vez para las que personas que no, no son muy tolerantes a, al chile, ponerle salsas que no pican, y hay personas que les encanta, entonces, tener, eh, salsas que son, uno, dos y tres, ajá, uno, dos y tres, entonces, vas entendiendo las necesidades, vas, este, teniendo también un diferenciador, eh, que te va diferenciando de, de tu competencia, porque tu competencia tiene lo de siempre, lo, lo tradicional, que tal vez tú también lo tienes, que tal vez algunas personas lo buscan, pero también hay otras personas que buscan experiencias nuevas, entonces, para ese tipo de personas generas una experiencia nueva y diferente, y para las personas que están buscando lo de siempre, también lo puedan encontrar, entonces, aquí vemos que esos tres puntos, los podemos aplicar perfectamente en un negocio tan simple como un negocio de lotes. Ok, ya, ya lo tienes ahí, ah, querido, ah, televidente, gracias por tu pregunta, por compartir esta, esta inquietud, en tu experiencia, Kevin, ¿qué podrías compartirnos? Alguna anécdota de cómo, en, no sé, alguien a lo mejor te buscó y te dijo, Kevin, ¿sabes qué? Estoy teniendo dificultades en mi organización, quiero incrementar las ventas, ven, ayúdame, este, a implementar esto de experiencia del cliente, ¿nos puedes compartir alguna anécdota que hayas tenido cuando implementaste esto? Pues, ah, en el caso, por ejemplo, de, de, de UAM virtual, cuando estuve trabajando ahí, eh, fuimos igual tratando de, de ir mejorando la, la experiencia en todo el, el, el proceso, sobre todo lo que estuvimos trabajando ahí fue con automatización, y procurando que se sintiera una personalización, que no se sintiera que fuera un robot, que estás con una máquina, el que te está mandando correos electrónicos, estuvimos haciendo muchas pruebas, nos dimos cuenta que, por ejemplo, tener, teníamos una mayor apertura de los correos electrónicos que mandábamos de, de personalización, cuando, eh, en vez de decir que los escribía a UAM virtual, poníamos que los escribía una persona, entonces, ese tipo de detalles van mejorando la, la experiencia en, en el, en el proceso de, 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 de compra, por ejemplo, por ejemplo, empezábamos a, a, a atender las personas que estaban más calificadas para la venta, eh, una vez que también dentro de este sistema, las íbamos calificando, entonces, los, los que ya tenían una, una mayor calificación eran a las personas que les invertíamos tiempo en, en llamar, con, con la idea de, de que, una, de que no perdiéramos el tiempo llamándole a personas que, que no, que todavía no estaban maduras para la venta, pero también el hecho de que nosotros supiéramos todo acerca de ellas, que, oye, ya le empezábamos a decir por su nombre, vemos que tienes un gran interés por, por estudiar en línea, entonces, eh, las personas también se sienten bien, que no todo el tiempo están, eh, hablando con una automatización, no, con, con, con una máquina, sino que, que ya tuvieron una, una, eh, conversación con, con alguien real, que, que aparte entendía, muchas veces que, que necesita una adecuación, eso, eso también me parecía un gran trabajo que se hacía en, en, en un medio virtual, en, en mirar cada caso, y, y, y les adecuaban, por ejemplo, el costo de que, no, es que a mí se me hace muy caro estar pagando, tal, al, al, tanto al mes, y luego le hicieron como el cálculo, y si lo pagas por semana, estarías pagando tanto, mmm, eso me interesa, no sé, es posible que yo pueda pagar por semana, sí, y, y se le hacía esa adecuación, para que no, una customización según las necesidades, según las necesidades, entonces, eh, digo, y eso no, no estaba dentro de mis manos, pero, las personas que, 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 que tenían esa oportunidad de, de charlar con las personas, trataban de, dar la milla extra, ver la manera, de, de mejorarle la experiencia, a, al cliente, para que se pudiera lograr la, la, la venta. Ahorita que estás comentando eso, me surge entonces esta inquietud, debemos de tener personal muy calificado, para esta primera línea de atención al cliente, porque ya estoy viendo que si hay alguien que, no sé, de pronto, tiene un grado de madurez diferente, o que no haya comprendido la importancia, de dar esa milla extra, dice, ah, pues no quiere pagar, bye, no, que busque otra universidad. Sí, entonces, el, el dar la, la milla extra es ver la manera de cómo resolver, la, las necesidades que tiene, y aquí volvemos a, a, al, al punto de la empatía. La gran mayoría de las personas que estudian en línea, son personas que, que no tienen estudios, o, o tienen estudios, pero quisieran tener alguna maestría, algo diferente. pero no tienen el tiempo de, de estudiar de forma presencial. Entonces, eh, hay ese, ese interés, pero, a veces, se les complica la, la parte del tiempo, y el que haya una persona asesorándoles para decir, mira, si tú dedicas, X tiempo durante las noches, no tengo tiempo de la noche, y los fines de semana, el, el ir buscando, no, los fines de semana, creo que sí tengo. Ok, si dedicas X cantidad de tiempo, puedes lograr. O sea, que prácticamente, este concepto de, eh, experiencia del cliente, podríamos decir, que es un equivalente, a tener un coach, que te, está escuchando, activamente, está entendiendo, tus necesidades, y entonces, busca, dentro de la organización, cuál es la mejor oferta, que te puede dar a ti, y, en ese, eh, diálogo, te sigue, eh, escuchando activamente, eh, te propone, todavía, eh, elementos adicionales, que tú no, no habías solicitado, o que, tal vez, no los expresaste de manera explícita, pero que, que capta, que, que entiende, porque está escuchando activamente, y entonces, llega a un, a un, eh, nuevo acuerdo, dentro de la organización, y te plantea, opciones del, cómo sí, puedas formar parte del servicio, o del producto, es, es así, eso sí es correcto, ok, queridos amigos que están allí, recuerden, ser empáticos, dar la milla extra, y sobre todo, producir emociones, que transformen, esta experiencia, en algo inolvidable, nosotros, los esperamos aquí, la próxima semana, con un tema más, de aroma a negocios, hasta la próxima, Música, 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 Música,